Felicidad sin ni siquiera saber que queremos Todos quieren la jeva más buena, camioneta nueva Pero y la felicidad que, como dice el tema Ha habido que a veces me cansa luchar Y quisiera dormir para jamás despertar Pero recuerdo esos momentos Que varias veces me dieron aliento Y que me hacen agradecer cuando despierto La vida es un barco, un tren, un avión Que no se detienen, la vida no es una estación Gracias por enseñarme lo que debo mejorar Y saber que no a todo el mundo se debe pedir perdón El mundo da más vueltas que un trompo borracho Y los que están arriba, en dos se pueden ir pa' abajo Cuando yo me muera, lancen un lápiz en la caja de madera Y no dejen pasar los que en vida no quieran Nah, sírvete otro querida Porque siento que tengo un perro dentro del pecho todavía Arrancando cables, orinándose en las vías Que conecten la circulación con mi psicología Como he vivido mi vida Traté bien a varias putas y traté mal a quienes me querían He consumido drogas solo por aparentar Hasta que supe la definición de lo que es ser real A veces bien y a veces mal, pero si de algo estoy seguro Es que nunca a mí me podrán enviar Palazones donde los hipócritas deban pagar sus tormentos Porque digo la verdad hasta cuando miento Y si miento es porque ignoro Por hablar sin pensar Pero nunca por querer cuadrar con todo Porque no soy monedita de oro Me enseñaron a ser sincero Para que me crean cuando salga el lobo Tengo un trobo de lágrimas casi vacío Y experiencias tengo pa' llenar un río Pasado, pisado, a lo echo pecho, pa'lante, pa' allá Y pa' atrás ni pa' saludar a los míos El rap es una porquería Cuando dejas de ser arte Por eso en parte Odio que me digan rapero Yo soy Tyron K KJ cancerbero, apasionado chamo Que hace poesía a los sinceros Hay muchos que les cuesta probar mi trabajo Porque son tan simples Que no entienden un carajo Este tema es pa' escucharlo borracho Viendo al piso y en silencio Como recién regañado a un muchacho Me preguntan cómo escribes esas cosas Mira hermano, mi día a día no es color de rosa Así como beso y le hago el amor a las hermosas Tengo versos que viven tocándose con mis prosas Como moneda en alta mar o aguja en un alto bajar Perdí la tranquilidad por tanto pensar Hay temas míos hechos para que me eduquen Para cuando esté en terima me aconsejen de retruque Piensa bien cuando con una idea te encuque No vaya a ser que estés defendiendo falsos y te esduques Luces, cámara y acción Así en la vida es zen Tragedia, comedia y ficción La vida es un viaje, no una estación Saca tu memoria de esa prisión Sé que hay bonitos recuerdos Pero no es de cuerdos Tienes recuerdos por obsesión El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito Bien cortico y repleto de caca Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito Hasta que el tiempo te diga dónde se saca La vida es un viaje, no una estación Saca tu memoria de esa prisión Tu vida es una película que ahorita es que comienza Así que luces, cámara y acción Es triste pero es cierto Conocemos a las personas Cuando por últimas veces las vemos Unas porque hacen falta cuando se nos fueron Y otras que se alejan Cuando en alguna desgracia caemos Pero borrón y cuenta nueva La vida es una sola y siempre saldrá el sol después que llueva Lástima que hay cosas que de la mente no salen Y que te obligan a no ver igual a los que creías que valen Pero dale que nadie va a esperar por ti El mundo no se va a parar porque tú te sientas así A veces caminamos como si dos manos Por los lados de la cara taparan lo que tienes al lado Quién sabe y alguien nos ve igual como aquí vemos Hormiguitas que se están riendo al ver lo mal que actuamos Hermano la tierra es un grano o quizás medio grano De algún desierto en donde habitamos Reímos y lloramos, caemos, nos levantamos Disfrutamos lo bueno, aprendemos de lo malo Los obstáculos son una piñata que hay que darle palo Aunque tengamos los ojitos re que te ven dado Y yo te entiendo porque también lo he vivido El mundo está lleno de gente que camina sin sentido Se te hace duro pensar que existe otro ser vivo Que valga la pena entregarle tus latidos Ya sea para procrear o hacer amigos Pero si a ver vamos nos vamos tal cual como nacimos Solitarios, sin joyas ni vestidos A veces enfermos sin poder recordar lo vivido Mientras me escuchas hay gente haciendo el amor Gente haciendo guerra, gente agonizando a lo mejor Gente haciéndose preguntas y dándose golpes de pecho Por gente que simplemente no le duele lo que ha hecho Imparable es solo el tiempo como el agua derramada Como cicatriz de una apuñalada Los finales son un bingo pero deja de pensar Que el destino es como en los cuentos de hadas Trata de salvar lo que valga la pena Y bótalo que ya no sirva Bótalo aunque te duela Preocúpate por ti y disfruta plenamente mientras puedas Porque lo único seguro es que te mueras La vida es un viaje en una estación Saca tu memoria de esa prisión Sé que hay bonitos recuerdos pero no es de cuerdos Tienes recuerdos por obsesión El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito Bien cortico y repleto de caca Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito Hasta que el tiempo te diga donde se saca La vida es un viaje en una estación Saca tu memoria de esa prisión Tu vida es una película que ahorita es que comienza Así que luce cámara y acción Música 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 Gracias por ver el video.